Este video llega gracias a KTO, apuesta seguro y regístrate con el código YANSC y obtén un 20% adicional en tu primer depósito Y ese no es el único beneficio, en caso no aciertes tu primera apuesta te devuelven hasta 50 soles Y en caso aciertes se suman los créditos para que sigas apostando y ganando, una ganancia asegurada Sporting Cristal 2 Cusco FC 1, un resultado bueno, un resultado que ayuda mucho a Cristal porque ya somos finalistas Ojo, no somos campeones, todavía para eso se tienen que jugar dos partidos contra el líder del grupo A Hay que esperar quién va a ser el que va a jugar contra nosotros, pase lo que pase así Cristal, pierda todos sus partidos y es finalista Espero que no pierda todos sus partidos, pero lo digo nomás como una suposición, en caso pasara eso, que espero que no Igual seríamos finalistas porque hemos sacado una ventaja tan abismal que ya es imposible alcanzarnos Como repito habrá que esperar quién va a ser el líder del grupo A, en estos momentos no sé si está Cienciano o alguien más Porque viene de perder 3 a 2 contra la U, ya habrá que esperar ¿no? Porque en estos momentos somos finalistas, no hay ningún equipo de Perú que esté así en estos momentos, al menos en el torneo local El torneo internacional es algo que hay que priorizar, no digo que la Liga 1 no sea importante, insignificante Porque no lo es, no es insignificante, solo que creo que Cristal ya debe priorizar la Copa Libertadores Y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que también faltan muchas fechas, Cristal debe poner suplentes en este torneo Y asegurarse en el torneo internacional, si es que todavía se quiere aspirar a estar en la Libertadores Algo muy difícil por los puntos, o si no en todo caso el otro objetivo, que era ir a la Sudamericana Un objetivo más realista, acorde a los puntos que tenemos Ahora sí hablando del partido, y una vez hecho esa breve introducción Este partido el primer tiempo sorprendió un poco, porque Cusco salió con todo Cusco dominó por unos breves minutos a Cristal, estuvo presionando muy bien Pero luego viene una jugada, donde Grimaldo desborda por los extremos Lo que nos puede indicar que Grimaldo esta vez con Olivares Recordemos que con Olivares también se fallaba muchos goles Y por los extremos le fue un poco mejor Este partido Grimaldo no lo ha hecho tan mal Tal vez es un jugador que de cara a la definición no le va tan bien Pero lo bueno es que desborda, es un jugador que encara Y en ese partido lo hemos podido notar, el primer penal es gracias a él Hover para suerte nuestra anota ese penal, le da el primer gol a Cristal Y aquí ya Cusco comenzó a ir cuesta abajo Cusco se desmoronó un poco Creo que el estado anímico fue algo que le chocó Porque se vio que bajaron mucho en su presión Bajaron mucho en su rendimiento Y Cristal siguió creando jugadas Eso sí, de cara al arco no recuerdo haber visto tantas jugadas Es algo que pasa en los titulares Y también pasa con los suplentes O con los canteranos Es algo que tienen que mejorar a futuro Tienen que mejorar la agresividad en ataque Creo que los suplentes Pero más que todo que los suplentes Más a los canteranos, más a los jóvenes Sí se les puede exigir Pero no al punto de sobrepasarse, ¿no? Creo que no se les puede llegar a exigir hasta el punto Como un titular Porque siguen en etapa de aprendizaje Sobre todo con los canteranos Más que con los suplentes Porque los suplentes Hay algunos que han venido a marcar la diferencia Entre comillas Voy a repasar quiénes son más adelante Así se siguió desarrollando el partido Luego viene un error en defensa Creo que le chocó a la pelota Castillo Y le cae el rebote al jugador de Cusco FC Que termina marcando Esa era la marca de Pretel Si se dan cuenta Pretel pierde la marca No es la culpa del arquero No es la culpa del defensa Prado también se deja un poco llevar Por el atacante que estaba marcando Y al final terminan anotando Un gol que ponía el empate Igualaba las cosas Y le daba un empujón anímico más a Cusco Un empujón que emparejó un poco más el partido Y a Cristal le comenzó a costar Sobre todo los últimos minutos Un encuentro donde Cusco tuvo oportunidades Y Cristal también tuvo algunas oportunidades Hablando del primer tiempo Y en el segundo tiempo A los 4 minutos Nada más 4 o 5 minutos De haber empezado ese tiempo Expulsan a Villalta Con doble amarilla Ya le habían sacado a María En el primer tiempo A los 3 minutos Algo raro Porque los árbitros A veces esperan No sé qué tan acertado Haya sido su decisión Es la decisión del árbitro Pero lo dejaría en duda Porque una María tan temprana Y en el segundo tiempo Le meten en la segunda amarilla Lo expulsan Y no hay justificación alguna Una vergüenza del árbitro Los comentaristas también mencionan Que es por el grito Pero yo no lo considero Eso como algo razonable Para poder sacar a María A menos que haya sido Una falta de respeto Cosa que no se parece Al menos por lo que se vio en la cancha Un insulto Si hubiera sido un insulto Ahí sí creo que hubiera sido Razonable la amarilla O incluso la roja Porque al árbitro Porque siempre se debe mantener Respeto Pero ese grito Que hizo Villalta No se vio que fuera Un insulto al árbitro Se vio como un grito De desesperación Por una falta Inexistente Una amarilla también Inexistente Que lo termina expulsando Y no es culpa de Villalta Más adelante El árbitro también Volvería a tener Varios errores En el primer tiempo También tuvo algunos errores Pero los que más recuerdo Es de último tiempo Hubo un córner Casi ya acabando Creo que al 93 94 Donde supuestamente Le choca a Corozo Y no le choca a Corozo El juez de línea El que estaba por la banda derecha Marca que es córner Cuando no lo es Se ve en la repetición Que no le choca a Corozo Sino le choca a Ramúa Creo que era Ramúa Le choca Pero lo marca Como si fuera para Corozo Son errores del árbitro Errores que si hubiera acabado en gol Creo que todo el mundo Estuviera hablando de eso Lo bueno de habernos quedado Con uno menos Es que Cristal No se vio dominado Como pasa a veces Con algunos otros equipos No se vio dominado A pesar de tener un jugador menos Sé que Cusco Tampoco es un equipo De mucha jerarquía Y en estos instantes Están pasando por un mal momento No han ganado Ni siquiera un solo partido Pero a pesar de eso Jugar con uno menos Y obtener la victoria Es algo que te da un extra Es algo para Enmarcar Al menos para este equipo de Cristal Que estuvo conformado Más que todo por canteranos Y por suplentes Y ahora sigue hablando De ciertos jugadores En específico Quiero comenzar por Chávez Que comenzó Y realizó Volvió por fin a las canchas Por fin después de tiempo Volvió Jugó un buen partido En mi opinión Es uno de los jugadores Que mejor mostraron Un rendimiento En este partido Algo importante Es las declaraciones Que de último momento Que sigue mostrando Que es un jugador profesional Profesional con todas las letras Porque le dieron 3 meses Y en menos de 3 meses Ha vuelto a las canchas Todo esto es por su esfuerzo Porque él mismo mencionó Que se quedaba a entrenar Doble turno Estaba pendiente con los fisioterapeutas Para que pueda volverlo Más pronto a las canchas Y bueno Se ha dado Se ha dado su regreso a las canchas Lo ha hecho bien A veces a algunos jugadores Le cuestan Pero a Chávez no Chávez lo ha hecho bien En este partido Ha tenido un buen partido Habrá que ver si también Se lo ponen en el Libertadores Eso es un poco de duda Porque no sé si Mosquera Lo arriesgue Teniendo en cuenta Que recién ha llegado Que no lo ha hecho mal Pero conociendo Mosquera Que a veces es conservador Habrá que esperar también Pasando a hablar Ahora sí A otros dos jugadores Pero esta vez no los voy a comentar Por elogios Sino por jugadores Que en cierta parte decepcionan Y a la vez se puede entender Porque uno viene De una lesión inesperada Que estoy hablando de Marchand Y otro viene De un físico deplorable Que es Percy Prado Hablando de Marchand En este partido Ha desaparecido La verdad Ha perdido muchas pelotas Hasta Hover Se lo reclamó Y este no es el único partido Donde ha jugado así En la Libertadores También jugó mal Y en Contralianza Tampoco es que haya destacado Lo hizo regular Repito Se podría entender Porque recién regresa De una lesión Pero es extranjero A la vez se entiende Y a la vez no Porque un extranjero Viene a marcar la diferencia Viene a dar un distinto juego Y aportar al equipo Un poco más Yo lo esperaría No lo criticaría tanto Lo esperaría tal vez Unos dos Tres partidos más Cuando ya tenga Cinco o seis partidos De rodaje Y si sigue así Pues bueno Tendrá que seguir comiendo bancas Porque no puedes poner A un jugador como titular Un jugador que no te rinde Habrá que esperar Yo espero que mejore Que pueda dar su nivel Creo que aquí nadie Ningún hincha Le desea un mal A los jugadores Porque si le va mal A los jugadores Le va a ir mal a Cristal Porque ellos son los que representan A nuestro equipo Al equipo por el cual Nosotros hinchamos El otro jugador es Percy Prado Que no lo hizo mal No lo hizo mal Para el torneo local Pero para la Libertadores Dejaría muchas dudas Si ese hubiera sido El rendimiento Que hubiera mostrado Porque Yair Céspedes Lo pasó muchas veces El extremo Que también estuvo por ahí Lo pasó muchas veces Y Prado Como lo repito No lo hizo desastroso No tuvo errores Garrafales Pero hay que tener en cuenta Que también viene De un estado físico Malo Un estado físico Donde estuvo Con muchos kilos de más Quiero creer Que es por eso Y no porque así sea Su nivel realmente Yo espero que Repito Espero que mejore Al igual que con Marchand Espero que puedan estar Ambos en un gran nivel Y puedan darle el 100% A Cristal A nuestro equipo Pero si siguen así Pues van a tener que comer banca No puedes poner a un jugador titular Cuando su rendimiento No es el mejor Y hablando de lateral derecho Lora Es el que entró Algunas personas dicen Que se infla mucho a Lora Pero es que no puedes hablar Otra cosa O hablar mal O decir que ha tenido Un rendimiento malo De un jugador Que lo está haciendo bien Un jugador Que ocasiona el penal Ocasiona el segundo penal Junto él y Castillo Dan una muy buena combinación Que le hacen el penal a Lora Por ejemplo No recuerdo que Prado Haya subido así como Lora Que haya tenido desencare O que haya dado un pase Que pueda haber roto líneas Y darle mayor juego al equipo No recuerdo eso de Prado Y Lora En los 15 minutos que jugó Hizo mucho más que Prado Creo que con esto También se confirma Que Lora Debe ser el titular En la Copa de Libertadores Pase lo que pase Yo creo que Mosquera Ya no tiene otra opción Si lo ponía Porque tenía miedo De que la pudiera malograr Creo que ya no hay Justificación alguna Claro Lora tal vez Podría tener algún error Como todo jugador Pero es el mejor En estos momentos Es el mejor En el lateral derecho Y no hay otro jugador Que le compita Ni Prado ni Madrid Creo que están a la altura De Lora en estos momentos Habiendo repasado Todos los puntos Que tengo anotado acá Creo que ya es hora De concluir este video Y decir que hay que Seguir para adelante Ahora estar enfocados En el partido Contra Racing Que es el partido Uno de los partidos Que también van a decidir Si es que Cristal Aún tiene oportunidades Para seguir en la Libertadores Yo lo veo muy difícil Como hincha Repito Espero que pase Y espero que mejoren La definición Porque si no ha mejorado La definición Pues todavía se nos va a complicar Mucho más A seguir apoyando Y alentando al equipo Somos finalistas Esa es la buena noticia No hay que desconfiarnos Del torneo local Porque el acumulado También suma El acumulado es importante Pero ya es momento De priorizarla a Libertadores Ahora si no hay excusa alguna Ya somos finalistas Ya estamos asegurados Y a seguir alentando Como dije Nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima